Un viaje en bicicleta comienza con la decisión de visitar un lugar, la incertidumbre de querer vivir una nueva experiencia o simplemente las ganas de explorar lugares desconocidos hasta entonces. Lo que sí te puedo garantizar es que cada viaje es único e irrepetible. Si te gusta viajar de forma económica, eres amante del deporte y la actividad física y además quieres aportar el cuidado del planeta, este video es para ti. Bienvenido a un viaje en bicicleta por Boyacá, Colombia, con la bicicleta de viajeros Bygol. En este video queremos presentarte algunos de los lugares donde instalamos nuestro hotel en mil estrellas o el camping en nuestro recorrido de 350 kilómetros durante dos meses por el departamento Boyacá, con el objetivo de que conozcas 6 de las tantas posibilidades que te ofrece el realizar un viaje en bicicleta para pernotar y 4 condiciones importantes para instalar tu camping. No te despegues. Cuando llegues a los municipios dentro del territorio colombiano podrás dirigirte a la Secretaría de Turismo, Recreación y Deporte o en su efecto a la Secretaría de Gobierno o si es posible hablar con el alcalde, donde podrás exponer de manera clara el propósito de tu viaje y el escenario que necesitas para acampar. Si está dentro de sus posibilidades, ellos te van a apoyar. Las motoposadas son una gran posibilidad para conocer más viajeros con otro estilo de movilizarse. A lo largo de todo el territorio colombiano podrás encontrar diferentes zonas de camping, donde puedes acceder sin necesidad de pagar ningún coste económico. Claro está que puedes hacerlo mediante las alianzas estratégicas o el llamado trueque. Esta es una gran oportunidad para poner al servicio de los anfitriones, tus conocimientos y habilidades. Si manejas redes sociales, si sabes de publicidad, si tienes algún conocimiento que a ellos les beneficie, ¿por qué no hacer una alianza estratégica o un trueque donde puedes cambiar una noche, dos, tres noches para disfrutar del escenario mientras la persona aprende o se beneficia de alguna de tus habilidades o conocimientos? Es una gran estrategia que te traerá muchos beneficios y abrirá grandes puertas. Anímate a crear alianzas estratégicas que te permitirán crecer y llegar a muchos lugares espectaculares sin pagar nada. Las casas familiares son otra posibilidad donde tus conocidos, amigos o las redes sociales te serán de gran ayuda. Si tienes claro el punto donde vas a llegar a pernotar, avisa con anticipación o busca entre tus contactos quién tiene gente conocida que te pueda brindar el hospedaje durante esa noche. Si esta posibilidad no es viable, entonces tienes la oportunidad de ser audaz y aprovechar la interacción con la gente para solicitar el apoyo y generar confianza para que abran las puertas de tu hogar y te permitan pernotar durante una noche. Este es otro escenario donde también puedes poner al servicio de los anfitriones tus conocimientos, habilidades o si tienes algo que les pueda aportar, no necesariamente en el factor económico. Sin lugar a dudas, en todo el territorio colombiano vas a encontrar lugares espectaculares donde vas a querer armar tu camping. No sin antes, ten en cuenta la recomendación de los lugareños y de la policía en especial, quienes son los que conocen el lugar. De esta manera podrás dormir tranquilo. Las estaciones de servicio que encuentras en todo el territorio colombiano funcionan 24 horas en su mayoría, tienen sistema de seguridad privado y normalmente tienen todo lo básico para que armes tu camping de forma segura. Si pides autorización, seguro te van a colaborar. Son cuatro condiciones importantes a tener en cuenta a la hora de armar tu camping. Como te diste cuenta, la primera es la autorización o el permiso para acampar. La segunda es que te ofrezca la seguridad, lo cual se va a traducir en una noche tranquila para descansar. Lo tercero es que cuentas con servicio de agua y servicios sanitarios indispensables. Y el número cuatro es que ojalá sea un terreno plano para poder dormir tranquilo y si es bajo techo, muchísimo mejor. Si te ha gustado nuestro video y te ha servido, no dudes en darle me gusta y en compartir.